Manos a la obra Hola, ¿cómo están? Veo que tienen varios elementos. ¿Será que conoceremos a un nuevo artista? ¡Muy bien! Entonces, manos a la obra. Miren, ahora han empezado a pegar hojas, una encima de otra. ¿Qué será lo que están haciendo? ¡No sé! ¡No sabemos! Ahora pegan la cartulina a café. ¡Muy buen trabajo! Miren, ahora están dibujando encima de la cartulina. Y luego, cortan el dibujo. Niños, ¿saben qué dibujo es? ¡Una silla! Y la silla que está en el dibujo es idéntica a la que han cortado. ¿Se parecen, verdad? ¡Sí! ¡Guau! Es una silla moderna, que se ha transformado en otro modelo. ¡Bravo! ¿Qué les parece, niños? ¡Linda! ¡Muy linda! ¡Qué buen trabajo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es un trabajo perfecto! ¡Qué interesante, niños! La hoja era un diseño de la silla. Por tanto, nuestro artista de hoy se llama... ¡Diseñador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! El diseñador crea nuevos objetos con formas originales y creativas. Hay diseñadores de muchas cosas. De ropas, casas, juegos y muebles. ¡Bien! ¿Y a ustedes les gustaría diseñar? ¡Sí! ¡A usar la imaginación y manos a la obra! ¡Suscríbete al canal!